Más de 500 personas de 5 veredas de los municipios de Magüí y Roberto Payán tuvieron que huir de sus viviendas tras los fuertes combates que se registran desde hace una semana en la zona rural del Telembí. Entre los desplazados se encuentran más de 150 niños y niñas. Winston Viracachapa, usted tiene más detalles de esta situación. Muy buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Los estoy saludando desde el municipio de Barbacoas en la región del Telembí en el departamento de Nariño. Aumenta la crisis humanitaria por el desplazamiento de más de 500 personas de unas 250 familias del municipio de Magüí y Payán. A esto ahora se implica también el desplazamiento de varias familias que han llegado de dos veredas de otro municipio cercano que es Roberto Payán. Para estas familias desde el pasado 8 de abril atrás quedaron sus casas. Llegaron a Barbacoas huyendo de la guerra que libran grupos armados ilegales en zona rural de los municipios de Magüí y Roberto Payán, región del Telembí en Nariño. Carmen huyó del medio del fuego cruzado junto a sus cuatro hijos. Pues nada, fue uno nervioso, atacado. Uno no siente nada. Uno no va a coger lo que puede de sus hijitos y a la canoa y a Dios. Este video que conoció Telepacífico Noticias es la muestra de la intensidad de los combates entre guerrilleros de la columna móvil Franco Benavides de las FARC y la segunda Marquetalia. El alcalde de Barbacoas, Adán Rincón, población que se convirtió en receptora de las familias desplazadas, pidió al gobierno nacional no lo dejen solo, atendiendo esta crisis humanitaria. Tener estas circunstancias tan penosas como son las que todos hoy estamos evidenciando y que entre todos podamos hacer un apoyo integral que nos impida seguir teniendo lamentablemente estas realidades. Con la cámara de Robert Zambrano, en el municipio de Barbacoas, en la región del Telembi, en el Piedemonte Costero Nariñense, Winston Vilacachapava, Telepacífico Noticias.